Como pueden ver, hoy estoy en un escenario diferente para entrevistar a alguien que es muy importante en la ciudad de Santiago, que es una persona conocedor, amigo y sobre todo un gran licenciado del derecho. Y aparte de eso, es el presentador del programa 2 más 1 en Domingo de Megavisión. Y aquí tenemos, si más preámbulo, un paneíto José Juan González con nosotros. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Jackie. Juan, tú sabes que yo estoy sudando aquí en tu oficina y no por falta de aire, sino porque yo acabo de ver que tú tienes uno de mis lapiceros aquí. Mira, José, mira, José. Sí, claro, Jackie. Y como tú eres una persona tan heavy, ya demostrado, Juan, yo quiero que tú me hables un poquito de qué es tu vida ya personal, no tanto de tu trabajo ni de los medios de comunicación, sino mira cómo vinimos a ver otra parte de ti, como es en la oficina. Ya lo viernes de la tarde uno viene más jovial, a menos que no tenga compromiso ya en el tribunal, fuera de la ciudad. Como hoy está un poco lluvioso y estábamos por aquí en la ciudad, venimos de esta forma, así, en jean, en chaqueta. Nada, en mi vida, aparte de los medios de comunicación, soy, como ya tú lo has dicho, licenciado en Derecho. Soy abogado por más de siete años. Trabajo como abogado para una empresa también. Y que, además de eso, también tengo mi oficina personal, que es esta. Trabajé para esa empresa en un tiempo como abogado interno, pero ya estoy como asesor y como abogado de esa empresa más abogado independiente que soy y comunicador. Mi vida, fuera de lo que es la televisión, mi vida natural es el trabajo normal. Tengo una familia, tengo una esposa, no tenemos hijos por el momento. Y, además de eso, trabajo mucho en el área social. Son miembros de la J6 Santiago, los JC Santiago. Y me identifico mucho con el trabajo social, independientemente del derecho, de la comunicación. Me siento muy agradecido de Dios que me ha dado la oportunidad de trabajar en dos medios tan importantes y como tan compenetrados, que es la comunicación y el derecho que van de la mano. Y, sobre todo, salir a flote con esos dos medios que los dos son un poco conflictivos si tú no lo sabes administrar en cuanto a la familia, en cuanto al hogar, porque ambos tienen que dedicarle mucho tiempo y estar mucho tiempo fuera de tu hogar, fuera de tu casa. ¿Alguien que admiras? Hay alguien que me ha motivado para yo ser quien soy, que es mi madre. Admiro mucho a mi madre porque ella me ha dado fortalecimiento y me dio el voto de confianza que yo me supe ganar. ¿Cuál es una anécdota que recuerde que ese público así diga, ¡ay, eso le pasó a Juan! ¿Anécdota? Bueno, ¿qué sería? Un día en el programa hubo un fallo técnico y supuestamente, yo no lo sé, yo no lo escuché, yo mencioné en el aire, porque supuestamente yo estaba fuera del aire, mencioné a un Antonio. Dije, ¡coño! O sea, escúseme la palabra. Y los muchachos me dijeron que eso era igualito en el aire. Yo estaba que no... O sea, cuando volvimos nuevamente al aire, yo no encontraba cómo decir, pero nada, salí normal al aire, como si no hubiese pasado nada. Si el público lo notó, que me excusen. O sea, en la comunicación, bueno, en el derecho, en el derecho, como siempre hay muchas anécdotas, uno está acostumbrado a subir siempre a una... en un determinado lado del tribunal. Y un día que me tocaba subir a la defensa, me subía a este lado, a la... del otro lado, no donde me correspondía. Entonces él fue a defender al otro. Sí, pero automáticamente recapacitamos y sin tener el juez, el magistrado juez hubo el ministerio público que llamara la atención. Automáticamente recapacitamos y ubicábamos el lugar que no correspondía. Juan, es para mí y para todo ese público de Noche Heavy saber algo tan importante como tú. Eres como persona y fuera de eso. Pero ¿cómo es Juan como esposo? Bueno, como esposo... Bueno, tendríamos mil maravillas, si no lo diría. Habría que preguntarle a la doña a veces, ¿verdad? Pero nada, como esposo trato de compartir el poco tiempo que tengo libre, compartirlo con mi esposa, a la cual admiro y respeto mucho y quiero demasiado. Es una persona que se merece mi respeto, se merece mi cariño y se merece todo lo que pueda dar. Le dedico el tiempo que tengo que dedicarle. Como toda relación puede caer en algunos inconvenientes, pero tratamos de resolverlos antes de irnos a la cama. Porque lo que no se resuelve ahí, en la cama mucho menos. O sea, cuando hay algún inconveniente, si es que lo hay, como en toda pareja lo hay, tratamos de resolverlo hablando. Porque el diálogo, y sobre todo yo que soy abogado y comunicador, es lo que más favorece a una relación en una pareja. Juan, un consejo para toda la juventud que no ver. Bueno, te digo ya que de verdad que a la juventud que nos observa a través de Noche Heavy, un programa muy acabado, muy profesional, le digo que no... que se empeñen en conseguir lo que quieren. Trazarse un norte, trazarse metas, trazarse ideales. Porque el que no se traza un ideal, un norte, una meta, automáticamente está en el mundo para que haya más personas. Debemos saber hasta dónde vamos y qué queremos. Debemos seguir luchando. Debemos seguir trabajar, sobre todo estudiar. El estudio ahora mismo depende para cualquier desempeño en cualquier área de trabajo. Y sobre todo, poder llevar a cabo aquello que quizá nuestros padres no pudieron lograrlo porque no tuvieron oportunidad. Pero sí siempre andar por los senderos de la vida, por el buen camino. Sabemos que porque seamos pobres o porque quizá no tengamos ese empuje que necesitamos, no podemos hacerlo mal hecho porque siempre Dios está ahí para cuando le toquemos la puerta poder responder. Sí les recomiendo que traten de hacer el... andar por el camino del bien y sobre todo llevar a cabo esa encomienda que nuestra sociedad nos ha endonado a nosotros. Es un deleite conocer un poquito más de Juan. No sé ustedes, pero me lo ha pasado bien. Y si no fuera por el tiempo en televisión, todavía quisiera seguir preguntándote muchas cosas más. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros aquí en Noche Heavy. Bueno, gracias a la producción de Noche Heavy por este pequeño diálogo. Bueno, podríamos decir entrevista ahí tan informal porque querían conocer una parte de mí que no fuera el trabajo. Pero gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y por considerar que nosotros desde ya como abogado, comunicador y sobre todo ya como persona podemos hacer aporte a la sociedad. Muchas gracias. Continuamos porque aún queda más de Noche Heavy. Noche Heavy.